Manifestar que este conflicto lo crea el gobierno y nosotros estamos planteando que necesitamos conversar y dialogar como ellos decían que lo hacen desde agosto. Entonces, desde agosto hasta esta instancia el conflicto lo crean solamente las autoridades educativas. Autoridades a nivel nacional que están desaparecidas, el ministro Burrich, la verdad no sabemos qué función cumple y por qué no aparece, es una decisión totalmente política donde aparentemente cada provincia se tiene que arreglar sola, entonces la calidad educativa se ve que no importa a nivel nacional. Están tratando de desorganizar a todas las instituciones para que, bueno, dar lo que no, seguir con un salario magro que no alcanza para vivir. Con respecto a los voluntarios, tuvieron tiempo de 24 horas de convocar a voluntarios y ese mismo inversión no lo tienen para solucionar los conflictos que sí, los problemas que tienen las escuelas. Confrontar y poner en contra a los docentes con las familias. Por suerte las familias nos apoyan, saben que nosotros no somos los que provocamos este conflicto y que llevamos, ya les estoy diciendo, desde agosto pidiendo sentarnos a conversar para no llegar a esta instancia. Los únicos responsables son los gobernantes que no tienen la capacidad de diálogo y de ver resuelto ese conflicto en tiempo y forma. Acá hay seis gremios docentes a nivel provincial. UDA, SADOP, AMEP, LAFEB, ZUTEBA y nosotros desde la UDOGA. Los seis estamos convencidos de que estamos en un pleito muy complicado, con un blindaje mediático en la cual no nos favorece a nosotros. Por eso el paro es nacional el día 6 y el 7. Si no hay un llamado a paritaria nacional, no va a haber vuelta atrás. Es mentira que la provincia de Buenos Aires no tiene presupuesto, plata hay. Aumentó el 54% del presupuesto, entonces plata hay. Lo que pasa que no la destinan a educación, que por ley dice que es el 37%. El país no sale sin educación, realmente todo tiene que haber una unión de todas las ideas políticas y sacar adelante lo que es la educación. Tienen decidido aplicar un ajuste. Nosotros los trabajadores somos la variable en ese ajuste. El aumento propuesto por María Eugenia Vidal lleva al sueldo inicial en noviembre a 11.500 pesos. Si estamos diciendo que para vivir una familia tipo necesita más de 30, estamos pasando en limpio, digamos, estamos siendo arrojados a la línea de pobreza. Nosotros tenemos una lectura. Si esto sigue así, está claro que se quieren llevar puesta la educación pública a favor de la educación privada.